Eduardo Santamarina no descarta la posibilidad de aceptar un proyecto en el que tenga como pareja a Itatí Cantoral, su exesposa, debido a que después de la separación aprendieron a llevar una relación civilizada, por lo que reconoció que no le molestaría besarla, pues los besos de telenovelas no se sienten como los de la vida real. Fue cuestionado acerca de si en todos estos años algún productor no le ha ofrecido un proyecto en que tenga que dar vida al interés romántico de su ex Itatí Cantoral. Santamarina respondió que no y dijo que si esa oportunidad llegara no la dejaría pasar, pues ambos son actores profesionales, por lo que no tendrían por qué sentir conflictuados de volver a trabajar juntos en los sets, pues cabe destacar que su romance tuvo lugar durante las grabaciones de la telenovela Salud, Dinero y Amor. No sería raro que llegara a suceder, los dos nos dedicamos a esto, ya sea en cine, teatro o televisión y somos muy profesionales, quiero yo pensar, entonces no pasa nada, son los personajes los que se besan. Itatí ha relatado que ella y Santamarina estudiaron juntos en el CEA, pero por esas épocas ninguno de los dos se llamaba la atención. No fue sino hasta que fueron pareja en Salud, Dinero y Amor, que después de una escena de beso, la actriz cayó en la cuenta de que estar cerca de él le generaba sensaciones que nunca antes había sentido. Cantoral se llevó una sorpresa cuando, tras una cena con todo el elenco, se quedó conversando con Santamarina, quien le pidió que finalizara la relación que tenía en esos momentos con un joven judío para que comenzaran un noviazgo, pues le confesó que cada que la besaba experimentaba un sentimiento de amor, lo mismo que le sucedía a ella. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Suscríbete al canal!